Primero que nada, cansado de viajar mucho, tomó mucho vuelo, venimos hace 24 horas viajando ya con el equipo, pero contento y con la experiencia de un sudamericano, así que feliz. Contame cómo viviste esa final, bueno, subcampeones creo que es un buen resultado, ¿no? Creo que tuvimos varios tiempos, no tuvimos tanto tiempo de preparo con el equipo, así que estábamos contentos, queríamos ganar a los brasileros, eso queríamos hacerlo bosta. Muy poquito, muy poquito faltaba. Un paso nomás, pero bueno, no se dio, pero contento también con el subcampeón sudamericano. Bien, y ahora esta clasificación para lo que va a ser el sub 16 en 2015. Sí, es la plaza del premundial para jugar en nuestra categoría, los mismos jugadores, que se va a hacer la misma, la pre-convocación en enero, de vuelta. Y bueno, los convocados, los clasificados son Brasil, nosotros y Venezuela, que salió tercero. A pesar que estuviste poco tiempo con el equipo, comentanos cuál es la piel, cómo se llevaban, ¿pudiste hacer amigos? Nos llevábamos muy bien, porque era un equipo muy unido, como había dicho también Andá en Buenos Aires, era un equipo muy unido, éramos amigos dentro y fuera de la cancha, porque nos conocíamos, siempre habíamos jugado argentinos, selecciones, siempre juntos, así que era muy unido el grupo. Yo creo que eso nos hizo fuertes adentro del torneo. ¿Y la provincia de Córdoba había más chicos o vos eras el único? Sí, había un chico, era Franco Barale, que está jugando en Atena. Contame, quizá te estás preparando para lo que va a ser el Santiago del Estero. Sí, ahora mañana viajo a Santiago del Estero a jugar el hexagonal final con Indú, que es el torneo argentino de todos los clubes, son seis clubes que van clasificando etapas, y nos tocó clasificar en dos provinciales, así que vamos a jugar a Santiago del Estero el hexagonal. Bueno, contanos qué vas a hacer en los próximos días, a descansar, a disfrutar de la familia, vas a estar en Villa del Rosario. Sí, vamos a tratar de descansar, menos que nada, mucho día de juego y el desgaste se siente, así que vamos a disfrutar un poco más de la familia ahora, que estamos unidos. Faltaban los mimitos de la familia, ¿no? Sí, faltaban, faltaban. Y la tenemos a la mamá acá, así que bueno, unas palabras, el orgullo no entra, está ahí atrás, pero la tenemos muy emocionada, así que bueno, ¿esperabas esto? Él se ha sacrificado mucho para esto, así que bueno, creo que es la coronación a su sacrificio, no es nuestro. Intendente Roberto Herrera recibiendo a un campeón de básquet. Y sí, seguramente, nosotros muy felices, porque esto habla de la familia, siempre yo digo, y reitero lo mismo, es decir, la juventud está perdida. Mentira, tenemos jóvenes capaces, comprometidos con el deporte, con el trabajo, con la entusiasmo, porque esto no es un logro de un día. Yo me acuerdo cuando el papá vino a verme allá por febrero, bueno, mirá, todos tenemos posibilidades de que les haya convocado a la selección, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos ayudar? Nada, simplemente nosotros decirles, estamos con ustedes apoyándolos, y ese es el esfuerzo de la familia, acá está como ellos. La familia, por supuesto, como nosotros, orgullosos de un hijo de Villa del Rosario, que nos haya representado a nivel internacional, de estar en la selección con 15 años, habla de futuro, habla de muchas cosas positivas para este joven, y de decirle lo mejor. Hoy nos representó como el mejor. Y eso de ser subcampeón o campeón no tiene nada que ver, es haber llegado a nivel internacional a representarnos, nos hace sentirnos orgullosos de vos y sentirnos orgullosos de la juventud de Villa del Rosario. Porque hay muchos jóvenes que también participan en distintos deportes que nos representan y muy bien a nosotros, y nos hace muy felices. Yo realmente me siento orgulloso de que Villa del Rosario, y haber aportado nuestro granito de arena, y hoy esperarlo, que ni corresponde que yo hablara. Pero hablo en nombre de toda la comunidad de Villa del Rosario, que se debe sentir orgullosa de que un hijo de Villa del Rosario nos haya representado. La verdad es que Villa del Rosario tiene muy buenos deportistas, Intendente, ¿no? Y bueno, podemos verlo ahora con Nacho. No, seguro, seguro. Él y todo. Mirá, recién estaba hablando con los chicos de Promesa del Norte, que el domingo juega en la final de rugby. Es decir, toda la gente comprometida con el deporte, el fútbol que este año llegaron los chicos, salieron campeones, los chicos del poli. Imagínate, yo como miembro de la comunidad, un poco que hoy tengo la suerte de liderar esta comunidad, me siento muy feliz porque hay jóvenes, hay talentos, y no se desperdicia. Porque la familia ha hecho mucho esfuerzo para acompañarlo a él, porque imagínate esto, hay que alejarse, hay que irse a otro lado, el desarraigo es difícil. Y bueno, en algún momento lo hablamos con el papá, que tenía posibilidad de irse a otro club dentro del país, buscándole algún conocido, algún afecto, que él pudiera sentirse más cómodo. Y esto también es importante para él y para el futuro. Y ojalá que sea de ejemplo para todos los chicos, que muchas veces decimos, se puede, no se puede. Sí, se puede chicos, se puede, tengamos confianza, tengamos fe, que con sacrificio y con esfuerzo los logros están. A veces no salís campeón, en este caso es un campeón, pero sos campeón en la vida, que es mucho más fácil, y estos ejemplos son válidos para todos. Nacho, ¿esperabas este recibimiento? La verdad que no, pensaba el recibimiento solamente de mis padres, mis familiares, y juntarnos, hablar totalmente de la experiencia que había tenido en Venezuela, pero esto la verdad que no. Bueno, ¿cómo has vivido? ¿Y cómo te sentís? No, sentís un orgullo increíble. Son cosas que realmente se sienten en la piel, y bueno, apoyándolo siempre, siempre, con mi señora en todo, porque realmente los dos le hemos dado, hemos visto en él, ya desde más chico, que él tenía posibilidad de ser jugador de básquet, porque ya se nota el tamaño de él, y bueno, después corre todo cuenta de él en crecer en todo, la parte del deporte, pero bueno, apoyándolo. Eduardo, yo destaco en ustedes, la familia, la humildad, ¿no? Porque hoy te crucé por casualidad, y se armó todo esto prácticamente en cinco minutos. Sí, 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 hoy día fue a las 12, en el colegio donde va Ludmila, nos encontramos con vos, y bueno, justo me preguntaste cuándo venía, y se armó en cinco minutos. Este recibimiento fue parte de los medios, de parte de la municipalidad, y se lo merece, Nacho se lo merece. Sí, 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 yo siempre agradezco. Esta semana estuvo Nacho en la voz, tanto de la televisión como de la radio local, a cada rato lo escuchamos, y te digo que nos ponía la piel de Adi, por ser insensivos, ¿no? Sí, seguro. No, sí, muy bien. Bueno, entonces a disfrutarlo, y a participar obviamente de este festejo en familia, ¿no? Sí, eso es lo principal, tenerlo un rato en casa, yo se lo extrañaba, se lo extrañaba. Sí, sí, sí.